¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Warmongrels. He estado limpiando los cadáveres que teníamos por aquí, que no eran pocos. Y bueno, me he quedado con este que no puedo llevarme por lo que sea. No quieren levantarlo, he probado a guardar y cargar la partida a ver si eso ayudaba. Pero no, tengo aquí escondida plomo y bueno, no he hecho nada más todavía. Sí que he intentado ver si por curiosidad podríamos poner la granada aquí en el coche, como decía Greta. Pero parece que no. Y bueno, tenemos un par de cositas que hacer. Si nos juntamos aquí, con escombros y plomo, Greta vendrá y sacará estos dos de donde están para traerlos aquí. Lo cual parece una idea regular. Creo que me ayudaría, teniendo en cuenta que el oficial está mirando para otro lado. Pero no sé exactamente lo que pasa aquí, cuando Greta los mueve. En cualquier caso, tenemos que hacer un montón de cosas por todo esto y parece que al final... ¿Son estos los explosivos? Creo que sí. Pero bueno, eso, tenemos que conseguir unos explosivos que utilizar para poner una bomba en el coche, básicamente. Eso nos deja esta esquina del mapa, donde tenemos 5 soldados, 6 soldados, 7 soldados. Y que nos permite conseguir munición extra para plomo. Para su rifle francotirador. Lo cual puede ser bastante útil. Así que probablemente vamos a empezar por esto. Igual ni siquiera pillo la munición directamente. No sé si esto es una bala o recupera todas. Ya lo podemos ver cuando eso. Pero para subir aquí, básicamente, tenemos que venir por esto. Y para subir por esto, tenemos que venir por dentro. Plomo puede bajar por aquí. Y técnicamente supongo que podría medio colarse. Pero con el tío este parece muy difícil. Supongo que podríamos usar cigarrillos o algo de eso. Este... Este pago... Está tenso. Algo ha visto antes. Estos dos están vigilando esa zona también. Y lo peor de todo es que tenemos un oficial. Así que... Bueno. Pues la cosa está... Está jodida. Podemos matar a estos dos. Creo. Si... Si pongo... Vale, vamos a empezar por eso. Nadie está viendo a estos dos, ¿no? Están justo detrás de esto, me parece. Así que vamos a traer a los dos. Y así también podréis hacerme de ese cadáver. Pero mi idea aquí es venir con plomo y acuchillar a este. Matando primero a este con escombros. Vamos a ver si podemos poner a escombros aquí arriba y tirar el cuchillo para abajo. Teniendo en cuenta que este tío ve ese borde. Por cierto... No, parece que este siempre lo están vigilando. No se pone en un sitio en el que no lo vea nadie. Me hace gracia porque va agachado porque va... Está en alerta. Ah, mira, no. Justo ahí hay un momento en el que definitivamente se pone donde no lo vea nadie, pero... Para llegar hasta ahí tenemos que haber matado a estos primero, parece. Bueno, quizás no. Este no ve mucho. Tendremos que matar a este. Podríamos venir ahora agachados así. Nos colocamos aquí. Pero no podemos matar a este sin hacer suficiente ruido para que este no se entere. Cáscara se gira también. Desde aquí podríamos matarle con cualquiera. De los dos. Pero bueno. Escombros. Esto. Vamos a ver. Vale, tengo que ponerte más al borde. Vale, desde ahí llegas. Entonces vamos a guardar. Vamos a poner el modo este. Y vamos a hacer... Algo así. Crucemos los dedos a ver si funciona. Sí que funciona, sí. Y por suerte... Esto no se ve. Parece que está el arbusto encima cuando se ha puesto en azul, pero tenemos aquí esta... Este trozo pared. Y bueno, escombros tiene que bajar porque necesita recuperar su cuchillo. Que es la clave. O sea, está muy roto el cuchillo ese. El hecho de que sea reusable. Vale. Entonces. Este señor no ve muy muy lejos. O sea, podríamos ir pegados a esto, pero tenemos que librarnos de este de alguna forma. Entonces, ¿qué formas tenemos? Podríamos... Podríamos matarle cuando está ahí, lo cual parece muy imposible. O, o, supongo que podríamos... Vamos a ver. Podríamos esperarle aquí. Vale. Está... Esperarle aquí detrás de la caja esta y ahora salimos y la apuñalamos. Vale. Y al mismo tiempo matamos a este y los dos quedan demasiado lejos para que les oigan. Con lo cual podemos tener a plomo aquí arriba. Vale. Porque a plomo ahora, en cuanto este llegue aquí, podemos bajarle sin que lo vea. Ahí está. Creo. Creo que no lo ve nadie. Eso es. Quédate agachado. Vale. Y escombros. Bueno, esto tenemos que ir con cuidado con este tío. Este sabemos que si vamos por aquí pegados no nos va a ver nadie. Pero... Bueno, nos puede ver este, que es el problema. Vale. ¿Me da tiempo? No. Mierda. Creo que me habría dado tiempo si lo hubiese hecho un poco mejor. Podemos esperar aquí. De hecho, puedo venir hasta aquí. Vamos a guardar. Y vamos a ver... Mira tres veces para allá, pero creo que para la tercera ya no me ve. Mirad. Una. De hecho, con la primera ya no me ve. Dos y tres. El caso es que esto lo tenemos que hacer todo... Como a la vez. Vale. Y aquí llega a mirar otra vez. Vale. Esto lo ve todo. Vamos a ir preparando esto porque hay que hacerlo... No me jodas, tío. Lo que tiene que dar... Toda esa vuelta. Vale. Tengo que ponerle de pie. O sea, repetimos. Eso probablemente habría funcionado de todas formas. Tengo que poner a plomo de pie. Creo que este ahí no le ve de todas formas. Vale. Ve. Mierda. Tenía que esperar un tick más. De hecho, probablemente... Retrospectiva. Tendría más sentido hacerlo justo al revés. Pero claro. Así es que aquí llega bien con plomo. Vamos a esperar a la siguiente. De hecho, lo que voy a hacer va a ser ponerme un poco más aquí. Dejamos así. Y... Ahora. Eso era lo que quería hacer. Perfecto. Y ahora a este lo podemos matar sin mucho... Sin mucho problema y a estos dos también... Bueno. Sí, parece que a este podemos acercarnos sin mayor problema, la verdad. Este no gira mucho. Y este lo puedo matar sin que me escuchen. Dicen que me vean. Y entonces ahora te podemos traer a ti aquí. Y... Hacemos algo así. Vamos a guardar. Y vamos allá. Estupendo. Estupendo. Vale. Pues hemos hecho esto en tiempo récord, probablemente. Vale. Lo primero que quiero ver... Vamos a guardar. Y vamos a ver si esto funciona como... O sea, si puedo seguir mirando esto, o si me va a dar dos balas, o qué va a pasar. Porque si simplemente me pone esto a seis y lo pierdo, o igual prefiero tener dos tiros más. Y luego venir a por ello, puedo venir cuando quiera. Que esto ya está despejado. Será mejor que lo cubra desde la distancia. Muy bien. Un poco tarde para eso. Una bala. Literalmente una bala. Vale. Bueno, pues he guardado. Vale. Desde... ¿Hasta dónde llegas? Puedes matar a estos... A estos cuatro, curiosamente. Lo cual es raro, porque si movemos a Greta... O sea, necesitamos a los dos para mover a Greta. Vale, recordemos que podemos subir aquí y disparar a estos dos. Este no los está viendo. Pero este sí. De todas formas, aquí creo que solo miran estos dos. Así que vamos a traer a escombros y a plombos. Vamos a venir corriendo. Voy a dejar los cadáveres aquí, porque no va a verlos nadie. Bueno, os pueden ver a través de esto, pero... Ahí va. Hay otro ahí. Vale. Vamos a guardar y vamos a ver exactamente lo que pasa con esto. Vale, se separan. ¿Veis? Esto es lo que me raya. En cuanto se activa esto, estos dos se separan. Y ahora técnicamente... Podríamos venir por aquí agachados porque esto... Nos dejaría cruzar. Pero... Vale, este es que justo está mirando ahí a eso. El caso es que estos no los podemos simplemente matar. Creo que la idea es que hagamos esto. Porque este no ve por eso. Vale, en plan que simplemente crucemos. Pero que este no ve aquí tampoco me parece... Muy loco, ¿eh? No, 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 no. ¡No, no, no, no! Vale, ahora no sé muy bien qué hacer. Supongo que este, técnicamente, está viendo a este. Y estos parece que se van a quedar aquí. Tío, este es muy raro. Vale, o sea, este... A ver, aquí... Tú no ves... Ves hasta aquí, vale. Pero tú no ves detrás. De hecho, nadie ve detrás de esto. Puedo poner a escombros de pie aquí y nadie lo ve. Pero la historia es, ¿puedo simplemente asomarme y acuchillar a alguien? Vamos a guardar y vamos a comprobarlo. No, lo ven. No, no lo ven. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ojalá pudieras arrastrarles del pie o algo así. O sea, esto es un puzzle de esto, ¿no? De ir poco a poco. Un puzzle por allá. Bueno, sí, supongo... Ah, y desde aquí podemos cruzar hasta este otro lado. Interesante. Y desde aquí sí podremos matar a todos. Vale, vale. Vale. Pues plomo. Y escombros. Vale. Y vamos a ver... Va, igual, igual no. Pero vamos, vamos, vamos... Joder, es que hay muchísimos soldados aquí, chaval. Vale, si no está viendo nada. Aquí podemos subir después. Madre... Pero, tío, qué cantidad... Ah, los explosivos están aquí. Ah, estos son minas de... Es verdad, esto es para cuando vengan la... Las SS. No me acuerdo por dónde venían. Se suponía que venían por aquí, creo. O sea, nos habían dicho dónde... Dónde teníamos que colocar los explosivos. Me suena a que es esto. Esta zona de aquí. Y esta... Ah, vale. Sí, ya está marcado. Vale. Bueno. Pues... El tío... El problema es este, creo. A ver, ¿tú qué ves? Es que no sé quién ve a este. Este creo que no lo ve con estas mierdas. O sea, si le tiramos ahí un cuchillo no se va a enterar. Vale. Igual... Igual lo veo un momento, justo cuando se está muriendo. Pero vamos a... Vamos a ver a este. Este no ve a través del... De esto. Del... Esto. Ay, aquí queríamos esto. Del pozo, joder. Vale, vamos a ver lo que hace exactamente el pavo este. Tenemos un arbusto aquí en el que podemos escondernos. Si la cosa se... Bueno, tenemos dos arbustos. De hecho, podemos matar a este y meterlo en este arbusto. O aquí. Vale, de hecho, sí. O sea, creo que me da tiempo de sobra ahora. No lo escucha nadie. Y este no nos llega a ver. Estupendo. Vale. A este pavo... No sé si lo podemos matar en algún ángulo aquí, un poco así. Este supongo que matarlo... Sí, activa el otro. El caso es que podríamos acercarnos a la vez, pero tendríamos... Tenemos a este, es un problema. Vale, a ver hasta dónde ve este. Ahí lo ve... Vale, lo ve todo el rato. Supongo que lo que puedo hacer es ahora venir aquí y matar a este. Lo ha visto, me cago en la leche. Y me ha visto a mí. Vale, tengo que hacerlo cuando estén... No puede ser que estemos aquí todavía. Me cago en la leche. Vale, este no lo ve. Seguramos que nos pillamos el cuchillo y no... Otras cosas. Vale, y esto ahora... Vale, ahora podríamos matar a este y meterlo aquí. Pero tengo que hacerlo más rápido, vaya. Pero creo que esa es la historia. Cuando se ponen a hablar, puedo matar a este y dejarlo aquí. Y eso me permite matar a este detrás del... Del pozo, aquí. Y con eso puedo acercarme por aquí. Vale. Vamos a ver. En cuanto se gire... Ahora. Vamos a guardar. Y por aquí, más o menos. Puedo matar a este. Ya este no lo ve nadie. Así que vamos a matarlo primero. Y luego nos liberamos de los cadáveres. No entiendo por qué... Bueno, a ver. Sí. Tira a la gente al pozo es... Es muy asqueroso, ¿vale? No quieres tirar un cadáver a un pozo. De una ciudad que te caiga bien, quiero decir. Vale. Si fuera la ciudad del enemigo, pues bueno. Pero... Vale. Como usar los petardos ya lo sabemos. Ya lo hemos hecho. A ver. Cártel de propaganda número 7. Dice... Polacos en las armas. Polachi. Do. Bruni. No sé. No sé qué por ahí. Vale. Aquí igual podemos matar... Vamos a ver cuántos podemos matar. Este tío que ve. Ve la parte de arriba. Ve a este tío. Vale. Esto ya veremos. Vamos a mirar esto primero. Si podemos matar a estos dos, podemos matar a estos dos. De hecho... Mientras... El pavo es... No, creo que hace demasiado ruido. Es el Heil Hilser cada vez que pasa por delante. Mirad cómo arrastra la caja. Eso sí que es poderío. Ah, se le ha quedado la caja puesta. Vale, vamos a ver. Supongo... Que algo que podríamos hacer es algo así. Vamos a ver si... Si podemos... Sí. Sobrado. Vale, vamos a guardar. Tío, no me jodas. Eso es mala suerte. Vamos a ponerlo ahora. Vamos a ponerlo ahora. Tío, por favor. Vale, tengo que ponerlo cuando está ya allí. Ahí. 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 Me sorprende que YouTube no me esté quitando los vídeos solo por... Por los discursos de Hitler estos que suenan de fondo. Madre mía, tío. Tienen que estar ya parados. O sea, literalmente parados allí. Ahora. Al fin. ¿Qué pasa? ¿Qué ves? ¿Qué ha sido? No se sabe. Vale. Promove viniendo. Manía, sí que les da palique. Vale, escombros. Pilla a este. Plomo te pones aquí. Y... Vamos a repetir. Vale. Ay, madre mía. Qué pesados. Tío, no sé... No sé... Ah, es... Es esto, ¿no? Es esto lo... No, ¿dónde está? No sé desde dónde están emitiendo la... La radio o lo que sea. No, tú vas a echarlo aquí mismo. De hecho, vamos a echarlo todo aquí. Porque es que además el discurso, como solo son como 20 segundos, ¿sabes? De discurso. Pues acabas escuchando lo mismo una y otra vez. Supongo que en el fondo... En el fondo era así, ¿vale? Me imagino que mucho del ideario, pues, funcionaba así también. Pero... Pero vaya. Vale, plomo. No has echado... Ahí está. Guardamos. Y vas a matar a este tío. La, 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 la... La, la, la... Eso es. Tiene un montón de animaciones de acuchear a la gente. No os habéis fijado. O al menos me parece. Me parece que no... O sea, tienes... Dependiendo del ángulo por el que llegues y todo eso... Tienes unas cuantas. Vale. Entonces tenemos varias opciones. Esto es muy raro. O sea, esto no tengo ni idea de... Es que esto habría que venir desde delante. Para poder bajar eso. No sé si está puesto simplemente en plan visual. Para que veas cómo ha subido el tío aquí. Vale, pero... Esa escalera yo creo que no se puede tocar. Tienes esto. Que es para bajarla. Pero está demasiado arriba. O sea, hasta ahí no puedo llegar. Entonces podemos matar a estos cuatro garrulos. Lo cual es mucho más... Es más difícil de lo que parece. Podemos matar a dos, creo, con esto. A menos que este ahora se venga aquí a hablar. Pero bueno, tenemos este arbusto. Tenemos otro grupo ahí de gente. Vamos a ver. Este tío no se va a enterar de nada hasta el momento final. Tiendo que esto es dejarlo caer y ya está. De hecho, no tenemos por qué disparar. Que era lo que estaba pensando que iba a tocar en hacer. Vamos a agacharte y a traerte aquí. De escombros también. Y esto lo podemos hacer con cualquiera de los dos, ¿no? Sí. Pero aquí sí lo podemos subir con plomo. Así que voy a intentar hacer esto con plomo. Vale. Creo que mientras están hablando... Bueno, creo que en ningún momento ven ahí detrás. Probemos. Bueno. Sí que ven, pero... Pero poco. No me jodas. No me jodas. Crea... Vamos a esperar. Igual cuando están... Joder, chaval. O sea, ¿cómo es posible? Pero ¿cómo me he colado la primera vez tan fácil? Uf. Vale. Creo que puedo ir hasta aquí arriba... Y matar a este sin que se entere nadie. Porque no hay... Literalmente no hay nadie mirando. Bueno, no sé si este ve. Bueno, espera. Ahí este. Joder, ahí justo hay un rincón donde ve bien. De aquí podemos bajar después. No sé muy bien para qué, pero podemos. Toma por culo. No. Tío. No me jodas. Ya es mala suerte. Lo van a ver estos. A ver si no deducen que se ha caído de ahí arriba. O a ver si deducen que se ha caído de ahí arriba. En lugar de... Tío, ya es mala suerte, joder. Corre, 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 corre. Vale. A ver si podemos evitar que muera así. Vale, estaría... Estaría bien. A ver si hay... Los cerdicos. Vale. Me pregunto. Igual puedo venir desde este otro lado. De hecho, aquí no está viendo nada. Pero igual tenemos como otra animación distinta. En la que... La madre que me parió. Ah, mira, podemos hacer esto. Aquí no nos ven nunca, seguro. Vaya por Dios. A ver si tampoco querría... Tampoco querría bajar aquí. Porque luego esto es una mierda. Vamos a ver si nos buscan aquí. Igual no suben. Si no suben, puedo... Igual puedo matarles aquí, según más, subiendo. Esa cuchillo uno a uno. ¿Os imagináis? Vale, ya está. Ya nos están buscando. Cago en la leche. Este sería un buen momento para matar a dos. Dos específicamente. No sé ni cómo no lo han visto. Bueno, sí sé cómo no lo han visto, pero... Que no es que lo haya hecho muy... Muy así. Vale, aquí tenemos dos... Tío, pues no sé. No... A ver... Supongo que este, por ejemplo, podríamos usar... Vale, te vas a bajar. Plomo. Este podemos... Podemos... Podemos matarlo aquí. Eso es. Podemos dejar cigarrillos aquí. Y nos lo quitamos así. Vale. Pero... Vale. Aquí mismo. Mierda. Me he quedado corto. Por unos... No puede ser. Igual ahora al avanzarlo... ¡No! Maldita sea. Vale. Vamos a dejarlos... Aquí. Con poco suerte no los ven estos, que están en alerta y ven muy lejos. Vale. Este además tampoco les ve. Hostia, espero que no... Ya. Puede ser mala suerte. Puede ser muy mala suerte. Que giren, por favor. Que giren justo, vale. Menos mal. Vale. Esto tiene que ser rapidito. Vale. Y esto nos ha facilitado bastante las cosas. El problema... Ahora este no podemos acuchillarle sin que nos oigan todos. Así es la vida. Pero a este, por ejemplo, podríamos matarlo aquí. Este podemos matarlo con petardos desde por aquí, por ejemplo. A ver, ¿hasta dónde ves? Hasta aquí. Los ha visto caer volando. Y no le parece raro. Bueno. Una pena. La verdad. Siempre... Siempre se van los mejores. Vale. Pues eso. Este no puedo matar. Este... Este es un problema con aquel tío de allí. Aunque supongo que si puedo traer la hortusa aquí, escombros puede... Escombros, ¿dónde está el cuchillo? Aquí. Madre mía. Me olvido el cuchillo. A ver. A ver. Eh... Lo que decía. Escombros. Podría, probablemente... Desde... O sea... Podría tener a la hortusa aquí y escombros decirle que matase a aquel y plomo matase a este. Igual lo hago primero. Igual lo hago primero y luego con uno tiramos esto y con el otro matamos a este. No, vamos a probar. Ah, pero tú no puedes subir. Bueno, pues podemos matar a estos sin usar esto, lamentablemente. Ah, pero aquel está viendo a este tío. Creo. No estoy 100% seguro. Pues no. No, está justo en lo... En lo oscuro. Vale, pues ya está. Pues... Bueno, no está. No sé muy bien cómo... Acercarme aquí. Supongo que por el reborde este... Ah, esto es todo arbusto. Vale, pues ya está. Esperamos aquí y le decimos esto. Y plomo... Tú subes por aquí. Y nos ventilamos a este a la vez. Eso es. Vale. Y esto por... Sí. No puedo llegar a ello. Así que sí, esto es decorativo, supongo. A ver. ¿Podemos... ¿Podemos bajar a la gente? No, no, no puedes... No puedes tirarlos a otro piso o algo así. Una pena. Vale. ¿Algo más que tengamos por aquí que me quiera llevar? No. Vale. Este está cubriendo a estos que te cagas de bien. Este tío... Solo... ¿What? Supongo que podríamos venir por aquí, pero habría que venir y matar a este primero. Para lo cual tenemos que salir por aquí. Supongo que... A ver. Este es el último grupo, así que tenemos un poco apelotonado. Pero estoy pensando dónde usar la otra granada. Y técnicamente... Supongo que para esto podríamos subir aquí a escombros. Porque el hecho es que esto es una... Una escalera. Vale. No... No sé si llegamos desde aquí. Vamos a ver. No. Hostia, no llegamos nada de lejos. Fijaos hasta dónde llega. Vaya mierda. Y ahí mientras están hablando, este tío... O sea, este ve todo. Supongo que podríamos... Voy a ver si puedo tirarlo por encima de esta pared. A ver, parábola. Pero es que no llega muy lejos. Yo creo que podría tirar una granada más lejos que este tío. Pero bueno. No soy un experto en explosivos. Probemos. Que van a ir todos. Se activan todos. Vamos a... Vamos a hacer una cosa. Vamos a subir aquí. Vuelve el pavo a su sitio. Y están todos en alerta. Lo cual... Cabe decir... O sea, en principio me pone las cosas peor. Pero es que no sé. O sea, ven más lejos cuando están en alerta o no. Yo creo que sí. De hecho... Salir de aquí ahora es una mierda. Pero puedo... A este me lo puedo cargar de un tiro. De hecho, creo que voy a gastar... En él un disparo de francotirador. Pero tengo que tener en cuenta... No, a este no le ve nadie ya. Vale. Pues si matamos a este podemos empezar a hacer aquí un poco de limpia. Un poco. Pero puedo... Puedo colarme hasta aquí y matar a este y a este a la vez. Vale. Luego matamos al que queda. Y tenemos ya listo para las minas. Desde aquí arriba... Tengo que tener en cuenta que me quedan disparos todavía. Y aquí tengo dos balas más. No, no queda tanta gente. La verdad. Vamos a ver. Igual hasta nos lo acabamos. Ehm... Realmente me he quedado sin granadas. Me han gustado mucho. Pero bueno, este es... En este juego hay que gastar los recursos. Lo cual me parece bien. Pum. Tomar por culo. No lo oye nadie. Qué maravilla. Vale. Y entonces... Ahí sí, hasta es de pie. Vale. Vamos a venir hasta aquí. Haber quitado a estos... Lo ha dejado muy fácil. De hecho, podemos subir aquí también. Lo cual nos permitiría bajar aquí. Supongo que técnicamente puedes hacerlo en plan visión de infiltración y no matar a nadie, pero... Pero por qué haríamos algo así. Vale. Vamos a dejar... Tú hasta donde ves. Hasta aquí. Vamos a dejar a plomo aquí. Y a este lo vamos a matar con escombros. Ah, sí. Este no se entera, ¿no? Sí se entera. Hostia, no... Me lo he tenido en cuenta. Vale. Esto... Sería pardísima si hago eso. Hostia, pues es más... Es más jodido de lo que esperaba. Por este... Este es un normal, claro. O sea, aquí tenemos que matar a tres a la vez. Bueno, el caso es que este, si os fijáis, no lo ve bien. Y a este tampoco. Vale, ya veo. Pues... Pues va a ser un poco raro. Pero creo que este es el último al que tenemos que matar. Porque creo que a este le matamos sin que nos vea... Este otro fulano. Bueno, tú te vas a agachar, por si acaso. Guardamos. Y hacemos... Sí, o sea, tú ya llegas hasta aquí. Y tú llegas aquí. ¿Ves? Hostia, pues sí, gente. Sí, sí, nos... O sea... Estoy confuso por lo que haya pasado. ¿Qué decir? Si hacemos esto... Vale. Bueno, ahí nos han visto a plomo, pero igual... Vale, y si... No, pero esto hemos quedado que lo... Lo ven. ¿Puedes subir sin que te vean? Más o menos. Pero creo que le va a ver ahora. Agáchate rápido. Agáchate. Eso es. Vale. Decía. Viene este a mirar, viene este a mirar. Mientras no se activen estos. Está buscando por ahí. El otro está confuso. Vale. La historia es... ¿Puedo ahora... ...pillar esto sin que este me vea? Porque está como en... ...en zona de esta... ...de poca visibilidad. No, no. No, no lo está. Pero creo que a este sí lo puedo matar. Joder. Vale. Es un problema tener a plomo ahí. Vale. Vamos a dejarle ahí donde no molesta a nadie. Y repetimos esto. Te vamos a poner de pie de todas formas. Vale. Y esto es un poco raro. Vale. Pero si plomo se viene aquí... Digo, escombro. Se viene aquí. O sea, este cuchillo es el problema. No, tenemos que matar con plomo. Y creo que con plomo podemos matar a este pavo... ...sin que este se entere. Porque el que... De hecho, podríamos matarlo ahora. Me cago en la leche. Sabiendo que va a salir así... Bueno, no sé. Porque no podemos saber que vaya a salir así, creo. Bueno, la historia es que ahora este se va a colocar aquí... ...y este queda fuera del... ...del área. Tal vez... No lo sé, porque... ...lo vamos a tener que matar de pie, creo. Claro. No lo he tenido en cuenta. Soy mongolo. Pues... Pues tío, no sé cómo resolver esto. Porque no puedo alejar a este de aquí con... ...con historias. Vale, estaba pensando, digo... ...bueno, igual podía poner esto y quitarlo de aquí. Y no hay otra forma de entrar en... ...en este rincón de los cojones. Ah, espera. Espera, ya sé lo que hacer. Vamos a hacerlo así, en su lugar. Hostia, no me jodas que va a venir justo aquí. ¿Me está disparando? Me ha visto. Me han visto todos, vale. Espérate, espérate. Eso pero bien. O sea, agachado. Zas. Se han muerto. Es un poco raro. Pero no activa a los otros. No sabe qué ha pasado. No ve el cuchillo. Y va a mirar estos arbustos de por aquí. A ver si estoy. No estoy. No estoy ahí. No estoy ahí. ¿Dónde estaré? No se sabe. Vale. Y ahora sí que sí. Podemos matar a este aquí a gusto. Colarnos hasta su casa. Si hace falta. Lo voy a matar a escombros solo. Ya sé también. Vale. No es... No sé. No me parece de una forma muy elegante lo de dejar que den la alarma. Porque me parece que no está muy bien hecho. En comandos, por ejemplo, las alarmas eran mucho más peligrosas. En algunos casos eran casi injugables, creo yo. Pero bueno. Pero en este creo que es demasiado poca cosa. Creo que alguien lo comentó en el vídeo anterior. No sé si fue en el anterior o hace dos vídeos que decían eso. Que hombre, a ver. Estaría guay que las alarmas fueran mejor. Hay casos que están las alarmas, las de cables y eso. Pero obviamente esas solo están en... No tiene sentido que estén en la ciudad. Que la ciudad haya alarmas. Vale. Entonces aquí podemos subir... Bajar con... De hecho, podemos subir con los dos y bajar con los dos. El problema es que este tío está viendo esto completamente. Ah, pero podemos subir por aquí. Ya, pero... Pero que más da. Esto es muy raro. Estos dos tíos están tocándome los cojones ahora mismo. Que no, no... O sea... Por aquí puedo subir con plomo. Por aquí puedo subir con escombros. Por aquí puedo subir con plomo. Pero si quiero bajar aquí... O sea, aquí este está viendo. ¿No? Sí. Este tío lo está viendo. Supongo que podemos... No. O sea, estaba pensando que podamos poner aquí explosivos. ¿Qué... ¿Qué pasaría? Todo ya por curiosidad. ¿Qué pasaría si pongo explosivos aquí? ¿Vienen por las escaleras? ¿O qué? ¿Viene solo uno de ellos? Creo que me puedo cubrir con el camión. Vienen los dos. Interesante. Para eso está. Para que vengan ellos. Pues... Vamos a guardar. Y vamos a ver cómo resolvemos esto. Tengo que hacerlo cuando no tengan las armas en las manos. Plan... Ahora. Espera a que se den la vuelta. No... No... No ha estado bien. No ha estado bien. Puedes ir a por el de delante mejor. Y tú, plomo. Te vienes aquí. Vamos a ver hasta dónde ven. Hasta aquí. Mierda. No me puedo creer que les haya dicho a los dos el mismo. Soy mongolo. A ver, espera. Plomo. Vente aquí. Escombros. Vente aquí. Vale. Tú a por este. Y tú a por este. A por este. Sí, no puedo hacerlo así. Y se enteran todos. Creo que tengo que hacerlo así. Bueno, vale. Vale, sí. Me vale. Vale. Bueno, pues estos están bien muertos aquí. Y aquí no parecía que hubiera muchos. Tenemos a este pavo. Y a este oficial que va a estar de espaldas. Tenemos este tío que viene ahí desde la distancia y que está un poco molesto ya. Pero yo creo que bien. Porque tarda un millón de años en venir hasta aquí. Entonces, en cuanto se dé la vuelta. Ah, no. Este también, mira. Bueno, da igual. Creo. Uh, espérate. ¿Pero lo ha visto o no lo ha visto? Lo ha visto. ¿Me ha visto a mí? Vale, vale. O sea, no se ha puesto en rojo, pero... ¡Hostia! Se me ha olvidado este pavo. A ver. Aquí. Vale, vamos. Vamos a ir con cuidado. Ahora está viniendo este. Creo que me puedo cubrir con este camión para estar preparado. Hace una curva un poco rara. Y ahora cuando se da la vuelta viene este. Y tengo que hacerlo inmediatamente cuando este pavo se dé la vuelta. No. Ahí. Creo que habría tenido tiempo de sobra. Para matar a este y llevármelo. Pero bueno, ahora se va a girar. Pero lo veo aquel. ¿Este qué es? ¿Es un oficial? Es un oficial. Vale. Y no sé por qué no estaba considerando su existencia. O sea, me parecía que esto iba a ser súper fácil, pero no tenía en cuenta ese pavo de ahí. Vale, pues tenemos un problemilla. Porque los que quedan son bastante cabrones. Este es fácil de matar. Relativamente. Tenemos tres otra vez y los dos lo escuchan. Pero podemos sacar gente y matarlos. Ah, mira. Podemos matar a alguien aquí. Contigo. Vale. Empecemos por ti. Joder, es que queda poco la pantalla. Igual este episodio es un poco más largo, pero me parece que deberíamos apretar y acabarnos el mapa. Porque es que queda un puñado de soldados. Así que vamos a ello. Apretemos. ¡Oh! ¡No me jodas, tío! Una oportunidad perdida. Podría haberlo disparado con el francotirador y no haber activado, no haber gastado aquí la granada. Me cago en la leche. Es que ni había visto que era... Bueno, pues ya sabéis. Pones aquí al francotirador y cuando están estos tres hablando con este tío, les tiras el... El, 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 el... Eso. Se lo tiras. Vale. Este no se va a activar, pero a estos podemos activarlos. Voy a agacharme porque no sé hasta dónde ve el fulano este. Vale. No ve justo aquí detrás, por ejemplo. Y este tampoco. ¿Esto qué ruido hace? Hostia, igual es demasiado ruido. Igual prefiero matarlo como aquí. No sé. Uf, espera. Va a salir por mal sitio. Me cago en la leche. Bueno, me vale. Me vale. Ahora ya solo tenemos que matar a estos dos de una. Vale. Podemos pegar en plan cuchillada y tirar otro cuchillo o una cosa de esas. Este tío está viendo ahí mucho. Y a este supongo que podríamos... Es que esto sería muy jodido, me parece. Igual podemos matarle ahí, de todas formas. Igual puedo. Es un poco raro, pero vamos a ver si podemos. Porque quitarme a este tío en medio haría mucho más fácil venir por aquí. Aunque seguimos teniendo a este. Para matar a este. Bueno, a este no sé si le ve a alguien. Podríamos usar un disparo de francotirador y matar a ese. De hecho, podemos usar un disparo de francotirador y matar a ese. Bueno, el de ahí no, pero... Creo que este lo ve. Vale, bueno, vamos a empezar por lo que creo que podemos hacer. Que es poner esto aquí. A ver si lo he hecho bien. Su puta madre. Tío. El timing de esas cosas... Deberían tener un poco más de área o... Es que es... Para usarlos con alguien que se está moviendo es una mierda como un piano. No, 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 sí. Vamos a ver, plomo. Sube. Da la vuelta. Vamos a ver qué viene, qué viene. Vamos a ver si... Puedo ponerlo ahora. Detrás de las cajas, detrás de las cajas. Eso es, mira esos arbustos. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que puedo traer. No, mira. Justo no sé. Bueno, me parece estupendo. Desde luego me facilita mucho las cosas. Plomo. Vente aquí. Supongo que esto está puesto específicamente... Tenemos dos balas todavía. Si mato a este, no me escucha nadie. Y este tío... Este tío no lo ve. ¿Dónde vas, pavo? Mierda, que sí lo ve. Cojones. Nah, se lo veo... Oye, oye, oye. No es mala, no es mala. Mira, mira, mira. Ya, tengo un plan. Ve por aquí. Oh no, todavía no hemos matado. No me puedo creer. No me puedo creer que no haya guardado después de esto. No, 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 no. Joder, ahora... Es que claro, ahora... Puta madre. Vale, vamos a recargar. Voy a hacer esto otra vez. Voy a ir trayendo a plomo aquí. Pero tío, esto ya estaba, joder. ¿Por qué no guardo todo el rato? Es que el problema de estos juegos, de todas formas, es que si guardas todo el rato, luego te pasan desgracias. Vale, como que guardas cuando no tienes que guardar. Vale, guardas en situaciones en las que ya estás en la mierda más absoluta. Creo que puedo ahora. Creo que es justo cuando hacéis la curva, pero... O algo así ha sido antes. No. No. A ver, cuando está yendo todavía. Probemos. Perfecto. Y si no me muevo de este arbusto por algún motivo, no me ven. No me puedo creer que lo haya visto aquel de allí. Ahora seguro que sí buscan. ¿Sabes cuál busca este? ¡Buah! ¡Buah! ¡Chaval! ¡Otra vez que potra! Vale, vamos a guardar con la super potra de buscarnos en todos los arbustos menos en el que estoy. Han buscado en ese también. Es que... ¡Qué increíble! Vale, entonces. Este pavo ve a estos. Así que... Lo ideal aquí creo que es pillar a plomo, subirlo ahí arriba. Donde este creo que no lo va a ver si lo agachamos. De hecho, puedo subirlo aquí arriba del todo. ¿Qué pasa si tiene Garfio? Ah, no. No tiene Garfio. Se lo puede bajar. Eh... Vale. Y mi idea es... Ahora, cuando salga a mirar qué pasa. Hacemos eso. Y ya estaría. Bueno. No, no estaría. En realidad, me acabo de dar cuenta de que hay más problemas de los que pensaba. Porque no podemos matar a este en silencio. ¿Vale? No podemos matar a este en silencio porque lo escucha este. No podemos matar a este porque lo ve este. Y este. O sea... Me cago en la leche. Vale, tenemos... Literalmente cuatro soldados. Una bala. Tres balas podríamos tener. Creo que aquel... Creo que aquel lo puedo matar cuando está allí. Eso es. Podemos matar a aquel con plomo. No hay. Porque ahí... Ahí creo que lo está viendo este. Pero cuando estáis metidos en el rincón... Podríais pararle desde aquí, tal vez. Como con ángulo. Eso es. Ahí no lo ve nadie. Y ya solo quedan... Estos. Puedo dar la vuelta. Esto va a ser un poco raro. Ah, espera. Coño. A este podemos matarlo. Ya sé cómo podemos matar a este. Así. No sé qué has dicho. Ah, que has visto un montón de cadáveres, tal vez. No has estado atento todo este tiempo. Vale. No podemos disparar por encima la caja. Pero bueno, solo están estos dos. Es que... Yo creo que podemos matarlos a la vez. Básicamente. Venimos con plomo por aquí. Y con escombros por aquí. Y además que tenemos el arbusto este. Que es que nos podemos poner en su cara. Ese ni se ha enterado de nada, además. Pues ya estaría. Hemos matado otra vez a todo el mundo en el mapa. Vale. Uy, poneros en pie. Porque total, ya no hay nadie que os pueda ver. Pillamos las minas. Y tú, pillas las balas. Vale. Bueno. Ponemos las minas. Venga. Que esto ya es el final. Es que literalmente... O sea, hemos matado a todo el mundo. Pero vamos. Ah, y tenemos esta aquí. La carita. Se ha quedado... Supongo que querremos huir con ella. O algo así. No mal que no la se activo yo. Entonces, vamos a dejar a plomo. Es que no sé. Igual... Voy a dejarlo aquí. Vamos a guardar. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Hostia, me he dejado el cuchillo. Eso sí que sería una desgracia. La fiesta fue la bomba, se llama. Además, el... El objetivo. Vale, ya está. Vamos a guardar. Vamos a guardar con escombros aquí. Otra vez. Porque es que no sé exactamente lo que va a pasar. Supongo... No sé. O sea, obviamente la idea es huir, pero... Yo qué sé. Supongo que técnicamente podríamos poner la bomba y no quedarnos a ver. Aquí. Vale. Aunque me imagino que el tipo de bomba que era... El de esta era un detonador. Tendremos que poner nosotros. Ok, debería ser fácil. Oh, ¿qué? Oh, ¿qué? Oh, fucking German cars. Maybe I'll try this. Escóndete ahí y espera la explosión. No sé. Meteros ahí. Espera. Antes de meter a plomo en ningún sitio... Vamos a... Guardar. Por si queremos salir e ir a otro sitio. Bueno, no sé qué es lo que pasará. No me jodas. Había un sitio especial. Joder. Esta alcantarilla me llamó mucho la atención en su momento. Vale, porque era como muy... Esta no va a ninguna parte. Porque existe. A ver, no tiene por qué entrar, ¿eh? Yo creo que desde ahí ya lo matas. Bueno. Y ahora, se ha salvado uno. Tienes que ir por ahí. No siquiera van corriendo, van al trote. Bueno. Uf. Madre mía. Hay un par de biografías desbloqueadas también. Y bueno. Ya vamos a dejarlo aquí. En el siguiente episodio empezaremos el siguiente capítulo. Consecuencias. En fin. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que lo hayáis pasado bien. Yo, desde luego, sí. Ese final... Bueno, un poco... El hecho de que te tengas que colocar específicamente en un sitio y demás. Si me hubiese dejado esconderme en cualquier sitio que pasara la secuencia y luego diría... Ah, joder. Pues igual debería haberme escondido más cerca de aquella salida. Porque esa era la cosa. No sabía por dónde iba a tocar huir. Porque esa calle, la verdad, es que parecía... O sea... Pues no sé. Creo que antes no podía seguir por ahí y ya está. Pero bueno. Que igual tendría sentido que hubiésemos subido con Greta o algo así. En plan, ¿no? Bueno... Rápido. Tengo aquí una forma en la que nos podemos ir. ¿Vale? O alguna cosa de estas. Pero bueno. No sé. Por lo demás. Una pena haber desaprovechado la oportunidad de unos cuantos kills de esos graciosos. De... Ah, mira. Hago esto y mato a tres. O a cuatro. La verdad es que... No me gusta cuando activo los guardias. ¿Vale? Idealmente no se enterarían... O sea... Una cosa es matarlos a todos. ¿Vale? Que... Guay. Pero que se vayan enterando... En plan que estén en modo alerta y eso... Me parece que es un fallo por mi parte. ¿Vale? Lo ideal sería poder matarlos... Sigilosamente. ¿Vale? Hacer el puzzle sin que se activen. Pero bueno. En cualquier caso. La semana que viene seguiremos con más. Y... Nada. Mejor. Hasta entonces como siempre. Adiós. La semana que viene... Y... La semana que viene...